Bueno aquí necesitamos nuevamente otro video, ahora desde el boulevard, el boulevard de los héroes, como pueden apreciar con una vista espectacular con nuestro drone el Mavic Air 2, es primera vez que con este drone hacemos estas tomas desde acá, como van a poder apreciar vamos a mostrárselos desde todo el boulevard desde lo alto y también la zona de Metrocentro San Salvador, como pueden ver había poco tráfico y eso que es un día viernes. Así se ve San Salvador desde lo alto, nos encontramos a la altura casi del ex mundo feliz y recuerdo mucho que les va a tener recuerdos esta zona de acá, cuando de niños iban a visitar este bonito lugar. Y ahí está también el Hotel Intercontinental que hace tiempo se llamaba Hotel Camino Real, enfrente tiene el centro comercial Metrocentro San Salvador. Y así vean que bonita toma, estamos a una altura de 40 metros. Si te gusta este video pues gracias por darle like, te lo agradezco de todo corazón y también te doy gracias por haberte suscrito a nuestro canal y muchísimas gracias porque hemos llegado a 34 mil suscriptores, se lo agradezco de todo corazón. Esperamos crecer poco a poco en el canal, la meta para este año era de 40 mil suscriptores, sé que está re contra imposible conseguir 6 mil suscriptores. Y para los nuevos que se están suscribiendo, bueno espero no decepcionarte con nuestro contenido, videos que hacemos tanto en drone, caminando o a bordo de la bicicleta, mostrándoles como nuestro querido El Salvador sigue cambiando, sigue mejorando y es de ya, muchísimas gracias. Ahora nos encontramos a la altura del centro comercial Metrocentro San Salvador y el Hotel Intercontinental. Así vean como la calle es totalmente nueva, este año 2023 fue recarpeteada en su totalidad. Y así como también el boulevard, el boulevard de los próceres también que fue recarpeteada, esa calle ha quedado espectacularmente bonita para los automovilistas. Ya no tienen que gastar mucho en más que todo en repuestos como la suspensión que es la que más se daña. Nos vamos justamente a la altura de las letras de Metro y también donde estaba un restaurante que se incendió en el 2021 creo. Fue en febrero, febrero 2021 se quemó restaurante Pueblo Viejo. Aquí nos encontramos a la altura de la zona conocida, antes se llamaba Autoisla, ahora es una despensa de Don Juan. Les digo nombres de empresas para guiar a las personas que ya tienen mucho tiempo de no ver cómo El Salvador está cambiando. Y aquí nos vamos acercándolos poco a poco, al fondo se ve la 49 Avenida Sur. Esta calle es justamente donde inicia la autopista al Aeropuerto Internacional de El Salvador. Bueno y hablando del aeropuerto, vamos a ver si pronto vamos a hacer unos videos mostrándoles cómo quedó este aeropuerto. Ya que en el canal se lo hemos ido como en tres ocasiones. Y allá también se logra apreciar el moderno y recién remodelado Estadio Nacional Jorge el Mágico González. Aquí seguimos, vean, estamos a la altura entre la intersección entre la Juan Pablo II y la 49 Avenida Sur. Justamente aquí finaliza el Boulevard de los Héroes con la 49 y vean qué hermosa vista del centro financiero gigante. El edificio más alto que tiene El Salvador, Millennium Plaza. Y aquí en la zona de la Alameda Juan Pablo II y vean el volcán de San Salvador con esta vista de algo nublado. Aquí seguimos y no paramos. Una vista casi de 360 grados para que logren apreciar cómo se ve nuestro querido El Salvador. Aquí nos encontramos ahorita a la altura de Metro Sur, así se llamaba esta zona de acá de San Salvador. Este centro comercial antes ahora es Metro Centro, no recuerdo qué etapa es. Y aquí vean también, vean qué bonita está esta vista de acá. Y también si quieren ver esta fotografía pueden buscarla en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage como Conociendo San Salvador 503 en Instagram, Conociendo El Salvador 503. Y videos cortos también en TikTok, ahí pueden buscarnos, pueden seguirnos. Y desde ya también, muchísimas gracias. En TikTok estamos pronto a llegar a los 4.000. Desde ya muchísimas gracias a las personas que nos siguen en las diferentes plataformas. Vean. Y continuamos, vean. Ahora ya vamos de regreso, pero aquí nos vamos a desviar un poco por la calle Los Isimiles. Vamos a ir a mostrarles parte de aquí del Redondel México. Y también vean estos edificios que son call center. Y esta parte verde que está acá se llama Metro Galerías, que se encuentra frente al centro comercial Metro Centro San Salvador. Si seguimos esta calle más adelante, se convierte en el Boulevard Tutundichapa. Y nos lleva hacia el Redondel de Don Rúa, hacia el Mercado de San Miguelito. Que pronto vamos a ir a hacerle también un video de actualización al Mercado de San Miguelito. Ver cómo están los avances en la construcción de ese nuevo mercado que será construido. Bueno, que se está construyendo actualmente, como el mercado también de la Colonia Escalón. Y vean, aquí nos vamos acercando nuevamente al Redondel México. Allá ese centro comercial se llama Metro Gangas. Aquí está Certras, en este edificio color café. Es donde te dan las licencias de conducir, las tarjetas de conducir, todo. Las tarjetas del vehículo, mejor dicho. Y aquí, el edificio administrativo del Seguro Social. Metro Centro San Salvador. Esta creo que es la octava etapa en donde nos encontramos ahorita. Y aquí van a ver estos juegos mecánicos que pasan todo el año. Ya son permanentes, siempre de la empresa Play Lampar. Vean qué espectacular vista también. Aquí con el dron solo mostramos el techo. Pero también se lo hará apreciar parte de la infraestructura. Desde afuera, allá se ve el liceo salvadoreño. Donde está esa cancha, esa cancha verde. Perdón, la cancha verde, la disculpa. La canchita. Y aquí ven, este es el edificio administrativo del Seguro Social. Ubicado en la avenida Los Andes, en San Salvador. Y aquí también está en la oficina de Fonavipo. Fonavipo es el lugar donde te dan las escrituras de las casas. Y allá otra espectacular vista de cómo se ve también el centro comercial. Metro Galería, vean. Aquí, como está en la zona de Metro Centro, San Salvador. Muchos centros comerciales tienen el nombre de Metro. Aquí seguimos y no paramos. Nuevamente te recuerdo que si es primera vez que estás en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Que nos apoyes suscribiéndote. Queremos llegar este 20, 23 a 40 mil suscriptores. Sé que está imposible, pero esperamos contar con tu colaboración desde ya. Muchísimas gracias. Y también no olvides compartir los videos en sus redes sociales. Y también regalándome ese me gusta. Desde ya, muchísimas gracias. Vean, aquí este es el parqueo. Allá nuevamente el bulevar de los héroes. Aquí seguimos, vean. Metro Sur, antes se llamaba antes aquí. Ahora, como les dije, no recuerdo cuál etapa es. Y aquí esta comunidad se llama Comunidad Atonal. Ubicada entre la Juan Pablo II de San Salvador, vean. Allá más adelante se ven unas empresas, negocios que hay por acá. Y hoy vamos a seguir nuestro recorrido por la zona de la Alameda Juan Pablo II. Bueno, y también espero que la música que está aquí no les incomode. Recuerden que no podemos poner cualquier tipo de música. Ya que tenemos que poner la música que es libre de derechos de autor. Vean la Juan Pablo II, vean cómo se ve. Entre la intersección, entre el bulevar de los héroes. Y también de ese Office Depot, aquí era un autocinema. Hace muchos años dejó de funcionar. Y aquí la empresa de vehículos Excel Automotriz. Y si seguimos, allá hay más lugares. Bueno, hasta ahí nunca hemos llevado nuestro dron hasta esa parte de ahí. Vean cómo se ve. Esta es la colonia Miramontes. La colonia Miramontes se encuentra en San Salvador. Como pueden apreciar, un lugar. Unas bonitas casas. Ya tienen sus años de existir estas casas. Aquí seguimos, no paramos. Vean, recorriendo San Salvador. Nuevamente a la altura del Hotel Intercontinental y Metro Centro San Salvador. Un video que salió largo de casi 19 minutos. Muchísimas gracias a todos los que colaboran viendo los videos. Desde ya, se los agradezco de todo corazón. Ya vean, a esta hora, cuando iniciamos el video, había poco tráfico. Pero como pueden apreciar, la carga vehicular poco a poco se va haciendo más pesada. Y aquí nuevamente a la altura del Ex Mundo Feliz. Al fondo se ve los edificios de las Tres Torres del Ministerio de Hacienda. El Hospital de Niños Benjamín Blum. Que a continuación, más adelante, se los vamos a mostrar. Vean que hermosa vista, ya, de la zona norte de El Salvador. Y continuamos siempre a la altura del centro comercial, del edificio. Los héroes de este edificio que se ve acá de color, de color marrón. Y aquí, si seguimos recto, casi al tope de esta calle. Nos vamos a topar con la Universidad Nacional de El Salvador. O U es también como sus siglas. Aquí nos vamos acercando ahorita al Hospital de Niños Benjamín Blum. Y como pueden apreciar, también aquí hay una pasarela. Que es, bien más que todo, para ahorrarse tiempo con los pacientes. Ya que aquí los pueden llevar en la camilla, al hospital anexo que está acá. Al fondo se ven los edificios de la Universidad Nacional. Y también la zona de mexicanos de la colonia Zacamil Ayucuptepec. Que son lugares que se ven al fondo allá. Y aquí nos vamos acercando para que puedan apreciar un poco este bonito edificio. Ya tiene sus años el Hospital de Niños Benjamín Blum. Ubicado entre el Boulevard de los Héroes y la 25 Avenida Norte de San Salvador. Y aquí más adelante está la 29. La calle 29, es decir, conocida de acá. Más conocida por la venta de repuestos. Tanto usado como nueva venta de repuestos para vehículos. Y este es el Hospital de Niños Benjamín Blum. Vean un bonito edificio. A pesar que ya tiene su tiempo, hace como unos tres años fue pintado este color azul que tiene. Tres o dos años más o menos fue que lo intervinieron. Al fondo se ve también el edificio de las Tres Torres. Y esta es la pasarela. Vean que esta pasarela fue entregada el año pasado. Y que conecta con el Hospital Anexo. Y si recuerdan, más adelante aquí se encontraba la Embajada Americana hace ya un par de años. Bueno, ya unos sub-30, como de 30 a 35 años. Que fue trasladada hacia Santa Elena, donde actualmente se encuentra la Embajada. Y aquí vean un poquito más, más profundidad. Más mejor la toma del edificio administrativo del Ministerio de Hacienda. Más mejor conocidas como las Tres Torres. Vean cómo se ven. También hace poco han sido pintadas de color blanco con partes azules. Y aquí el mercado de pulgas. Las pulgas, mejor dicho. El mercado de las pulgas. Bueno, que de usado no venden ahí nada. Todo es nuevo. Y este edificio toda la vida la van a ver con publicidad. Y ya bien, esta vez no es la excepción. Ahí es la compañía telefónica. Y aquí seguimos, nos paramos. Ahorita vamos a ir a mostrarles parte de aquí de la colonia Centroamérica con nuestro vuelo. Que ya casi lo estamos finalizando. El video más que todo lo tratamos por el boulevard. Para que lo vieran cómo se ve desde lo alto. Ya que teníamos ya buen tiempo que no les mostramos esta zona de aquí de San Salvador. Esta aquí es la colonia Centroamérica. Vean cómo se encuentra. Más allá se convierte también en la colonia San Luis. Vamos a llegar justamente a la entrada del centro comercial. Antes aquí se encontraba el ex-cine Viated. O también como se llamó de último, Variedades. Y esta canchita de fútbol que nunca la trataron. Siempre sigue siendo de tierra. Como pueden apreciar en este video. Igual con la canchita de fútbol de la colonia Satélite. La alcaldía de San Salvador nunca trató esos lugares. Sería bueno que algún día, por lo menos, grama artificial se viera bonita. Todas estas canchitas. Aquí nos vamos acercando poco a poco al centro comercial de San Luis. Ahí al fondo se ve el hospital militar. Ubicado en la avenida Bernal de San Salvador. Esta calle que ven acá. Es la que vieron anteriormente. Es la calle San Antonio Abad. Aquí porque ya se nos había acabado ya la batería del dron. Y tenemos que regresarlo ya a nuestro punto de origen. Que es en el boulevard de los héroes. Esta aquí es la calle Gabriel Amistral. Justamente aquí donde van estos vehículos. Ah no, allá está la Gabriel Amistral. Allá donde se ve más tráfico. Esta creo que se llama... No sé si estoy perdido bien. Pero creo que se llama calle El Roble. Se llama esta de acá. La otra. Y al fondo se ve el centro de San Salvador. Donde pudieron apreciar en el último video. Como está el centro histórico de San Salvador. Un lugar que sigue cambiando. Mejorando. Con la nueva construcción de la nueva biblioteca nacional. Que ya falta que aún unos 15 o 20 días. Que sea entregada esa bonita infraestructura. Y podamos verla ya en su totalidad. Como es cuando ya quiten ese muro. Ese muro perimetral. Actualmente están llevando los trabajos de cableado subterráneo. Y bueno y también en muchos lugares de San Salvador. Están llevando trabajos de cableado subterráneo. Como en la zona rosa. Bueno más adelante se viene otro video. En la zona rosa de avances. Del cableado subterráneo. En la sexta décima. Por el gimnasio nacional. José Adolfo Pineda. La calle Rubén Darillo. Son lugares donde actualmente. El gobierno de San Salvador. Y la alcaldía de San Salvador. Están haciendo esas obras. Mejorando ese cableado. Bueno hoy si gracias por ver este video. Suscríbete al canal. Si el video te gustó. No olvides darle me gusta. Comparte los videos en sus redes sociales. Somos Conociendo El Salvador 503. Ahora llevándote este importante boulevard. Mostrándote como se encuentra. Con nuestro drone. El Mavic Air 2. Como siempre les digo. Que será hasta el próximo video. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias.